Ok, pues mi nombre es Juan Jesús Hernández. A mí me gustaría para el futuro de México que nosotros los jóvenes tuviéramos más oportunidades de estudio para desarrollarnos más, que nos dieran más accesibilidad tanto como los que trabajamos para poder tener el horario de trabajar en la mañana, estudiar en la tarde y tener tiempo para hacer las tareas.